Hola amigo, hoy nos embarcaremos en un viaje más profundo al mundo de la tecnología moderna, donde la maquinaria y la cocina se entrelazan maravillosamente. Juntos plantearemos una pregunta intrigante. ¿Pueden las invenciones de la maquinaria superar la habilidad de los humanos en el arte de elaborar exquisita comida? Únete a nosotros y sé parte de este emocionante viaje de exploración. Me siento muy satisfecho al ver trabajar tan eficientemente a la máquina cosechadora de papas. Este es un gran avance en la agricultura moderna. El proceso de cosecha de uvas es absolutamente asombroso. Ver racimos de uvas cosechados tan rápidamente y con tanta precisión como esto es realmente admirable. Este robot cosechador de tomates opera de manera suave y eficiente, recogiendo cuidadosamente los tomates rápidamente. Presenciar el trabajo del robot excavador de suelos es fascinante. Optimiza el espacio y aumenta significativamente la productividad agrícola. La máquina cosechadora de aceitunas es una perfecta combinación de tecnología y tradición. El proceso de cosecha es automatizado y preciso. El proceso de cosecha de semillas de calabaza es verdaderamente un baile de tecnología moderna. Desde las calabazas son cosechadas y procesadas rápida y eficientemente. Esta máquina recolectora de hierba es simple y efectiva. Verla trabajar es como ver un compañero constante para los agricultores. Esta empacadora de hierba es una inversión valiosa para la agricultura. Empaqueta profesionalmente la hierba y ahorra tiempo significativamente. Hay jimbralieres. El proceso de cosecha de zanahorias es un destacado de la agricultura moderna. Es un gran ejemplo de combinar habilidades humanas y tecnología para lograr alta productividad y calidad del producto. Este proceso de mezcla y combinación es realmente una maravilla tecnológica. Mezcla y combina perfectamente los ingredientes. Así que el Leicester es af... Es emocionante ver la máquina sembradora de semillas operar de manera tan profesional y eficiente. Este es un paso crucial para comenzar una temporada agrícola exitosa. Ver trabajar a la máquina cosechadora de hierbas es una experiencia emocionante. La combinación de precisión de la máquina y experiencia agrícola produce los mejores productos para nuestra alimentación. La máquina cosechadora de remolachas es una admirable innovación en la agricultura. Cosecha eficientemente remolachas proporcionando ingredientes de calidad para la industria alimentaria. Se siente como presenciar un gran avance en la agricultura cuando la máquina excavadora de suelos está en funcionamiento. No solo optimiza la tierra, sino que también mejora la eficiencia agrícola. La trituradora de materiales es un ícono del progreso en la construcción. Convierte materiales en pequeñas partículas preparándolos para una construcción sólida y precisa. Ver trabajar la trituradora de madera es como ver a un escultor tallando madera. Convierte cada pieza de madera en materiales increíblemente finos. El proceso de zanjeo es un paso crucial en la construcción de infraestructuras. La excavadora es una máquina ideal para preparar superficies de tierra para proyectos de construcción. Es potente pero precisa. Es realmente impresionante ver la construcción de cimientos marinos realizada de manera tan profesional. La excavadora con rueda de canjilones, esto narinquero con trasunzo, es un icono de la fuerza tecnológica moderna. Nada puede detener su poder. 23. El bulldozer cat de 10T. Dos siempre es la elección perfecta para proyectos que requieren máxima fuerza y durabilidad. La escena de la tala de bosques con estas máquinas es asombrosa. Es una combinación perfecta de potencia y precisión. Estertz. Los vehículos anfibios militares son símbolos de flexibilidad y enorme potencia superando cada desafío. Los camiones de transporte pesado son indispensables en actividades de construcción y transporte a gran escala. Los excavadores de gran tamaño realmente están haciendo milagros en cada obra de construcción. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros últimos videos. Gracias. La máquina de demolición de estructuras muestra eficiencia y velocidad rápida en la reconstrucción de infraestructuras. Parece delicioso ver pasteles tan suaves y tentadores como estos sin probarlos es una oportunidad perdida. Todos quieren probarlos de inmediato. Tan profesional esta cortadora de carne fría funciona suavemente y con precisión milimétrica, garantizando un excelente ahorro de tiempo y precisión. A todos les encanta el helado y ver el proceso de producción como este. Fresco, delicioso y lleno de color realmente es un arte. Aquí está la pizza favorita de todos. Ver el proceso de producción de pizza hace que se te haga agua la boca, deseando comerla. Si tienes curiosidad sobre cómo una plancha automática para gofres crea tales delicias, no te pierdas este video. Este proceso automático de glaseado es simple pero altamente efectivo y ahorra mano de obra. Dios mío, ¿por qué están empacando peces vivos en bolsas de plástico selladas tan ajustadamente como esta? Absolutamente delicioso. Esta máquina para hacer panqueques es como un chef ultra rápido. Con solo verla dan ganas de probarlo de inmediato. Es adorable y conveniente. Este robot dispensador de dulces hace que recibir caramelos sea una experiencia divertida cada vez. Esto es asombroso. La tecnología robótica está haciendo que el ensamblaje de automóviles sea más preciso y rápido que nunca. El proceso de convertir materias primas en discos de carbono acabados es realmente magnífico. Rápido y eficiente. Esta línea de empaque hace que todo sea más fácil que nunca antes. Ver cómo se cosechan los champiñones automáticamente en esta línea de montaje es una experiencia completamente nueva. La tecnología moderna hace que el proceso de producción de carne de cerdo sea más limpio y seguro que nunca. Ver el torno de metal en acción es algo que no te puedes perder. La tecnología avanza día a día. Esta línea de producción de bolsas de papel es simple pero sorprendentemente eficiente. Se siente como ver el futuro de la construcción. El vertido de hormigón 3D es un enfoque creativo y eficiente. Esta técnica de tallado en madera es realmente un arte. Los detalles intrincados aportan una belleza especial al producto final. El proceso de vertido de hormigón con maquinaria automatizada mejora significativamente la productividad y la calidad de la construcción. Es fantástico. Esta máquina excavadora de canales de agua es realmente un salvavidas para proyectos de infraestructura. Funciona con precisión y eficiencia más allá de las expectativas. Esta tecnología es impresionante. La precisión y eficiencia de esta rebanadora de carne fría son sorprendentes hasta el milímetro. Verdaderamente una innovación en la industria alimentaria. Mira esta máquina. Cosechando frijoles de manera rápida y eficiente. Es una colaboración perfecta entre tecnología y agricultura. Se acentu... El proceso de producción de azulejos es simple pero intrincado. Esta máquina lavavajillas industrial es un salvavidas para restaurantes y hoteles. Ahorra tiempo y limpia perfectamente. Mira esta máquina. Plegado de metal con una precisión y agilidad increíbles. Esta es una tecnología que todos deben admirar. Absolutamente increíble. El proceso de fabricación de ollas desde el diseño hasta la finalización. Simple pero extremadamente importante. El empaque de botones demuestra atención al detalle y finura. La malla de acero juega un papel crucial en muchas industrias. Ver su proceso de producción es una experiencia interesante e informativa. Esta tecnología moderna de embotellado es un paso significativo hacia adelante en la producción y embotellado. Garantiza alta calidad y productividad. ¿Qué proceso tan emocionante y útil? El jugo de hierba fermentada seguramente aporta energía fresca a tus granjas y ganado. La precisión y exactitud en la producción de láminas de aluminio son verdaderamente admirables. La tecnología moderna ha traído láminas de aluminio de calidad superior. Moler y cosechar alimento fermentado es el secreto para obtener comida nutritiva para tu ganado. Los bolígrafos de alta calidad provienen de líneas de producción intrincadas, como esta. Es que encerró por homen... El equipo de condensación es el corazón de la planta y el proceso de producción es complejo y desafiante. Si alguna vez has tenido curiosidad sobre cómo se fabrica el equipo de condensación, esta es tu oportunidad para verlo. Ver en acción este recolector de semillas de maíz es realmente impresionante. La tecnología y la agricultura avanzan a un ritmo impresionante. Me sorprende este esparcidor de fertilizantes orgánicos. La agricultura sostenible es el futuro. Ya no es mano de obra manual, las cortadoras de azulejos han cambiado rápidamente el panorama de la industria de la construcción. Bestia de eficiencia. Este cosechador de algodón seguramente revolucionará la industria del algodón. La cerámica hecha a mano ofrece una profunda visión del arte y el espíritu comunitario. La tecnología impulsa la modernización en la agricultura. Este es un proceso de precisión y modernidad. El laminador es el núcleo de esta industria. Es como estar en un mundo futurista de ciencia ficción. Ver en acción esta máquina planteadora de vegetales es realmente asombroso. Tecnología de vanguardia. Ver en funcionamiento esta empacadora de heno es fascinante. ¿Quién hubiera pensado que empacar heno podría ser tan moderno? Un nuevo paso adelante en la tecnología alimentaria. Ver la tecnología automatizada de rociado de agua para carne es realmente sorprendente. Puedes ver interminablemente lo fascinante que es esta máquina cortadora de galletas retorcidas. La tecnología moderna transforma rápidamente el aluminio desde la materia prima hasta el producto final con precisión. Finalmente, si nuestros videos te han traído alegría, valor y satisfacción, por favor suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Te deseamos un día maravilloso por delante.